Y desde Guatemala, Quetzaltenango, Escuardo Pérez, el cajolense. Donde otra vez el vaso, donde otra vez el tiempo, donde los sentidos se deslocan, donde los temores se evaporan, y aprovecho para desdoblarme, para salir del vaso. Con las paredes subo tu rastro, con la memoria busco tu rostro, y no sé por qué, no me importa saber por qué. No dejes que, nos coma el diablo amor, que se trague tu calor, que eructe mi dolor. No dejes que, nos coma el diablo amor, que se trague tu calor, que eructe mi dolor. Y aprovecho para desdoblarme, para salir del vaso. Con las paredes subo tu rastro, con la memoria busco tu rostro, y no sé por qué, no me importa saber por qué. No dejes que, nos coma el diablo amor, que se trague tu calor, que eructe mi dolor. No dejes que, nos coma el diablo amor, que se trague tu calor, que eructe mi dolor. No dejes que, nos coma el diablo amor, que se trague tu calor. No dejes que, nos coma el diablo amor, que se trague tu calor. No dejes que, nos coma el diablo amor, que se trague tu calor. No dejes que, nos coma el diablo amor, que se trague tu calor. No dejes que, nos coma el diablo amor, que se trague tu calor. No dejes que, nos coma el diablo amor, que se trague tu calor. No dejes que, nos coma el diablo amor, que se trague tu calor.